Historias de juguetes, con Ruth Ay, estrellitas, pero qué locura de ropa que llevo Ya tenemos el otoño encima Y a estos dos, que están disfrazaditos, veis, de novio con su ramo de flores Y la señorita Abril, de novia, con su velo y todo, eh Que ahora les tengo que cambiar la ropa, porque disfrazados no podéis estar todo el día Pues como os decía, a estos dos tengo que prepararles una pañalera de invierno nueva Así la tengo, estrellitas Mola, eh Guau, qué mochila, les va a encantar a Bruno y Abril Y por supuesto, también tengo ¡Tachán! ¡Hala, por favor! No me digáis qué trajes para la nieve Pero si son espectaculares Los abrimos enseguida Antes, esto Porque haga la pañalera que haga, jamás puedo olvidar sus juguetes favoritos Para que no los pierdan, se los meto en estos bolsitos Y a ellos les encanta, porque lo llevan así de la manita, en el carrito Y bueno, y es que les encanta, van encantados con ellos Lo tienen siempre a mano para sacarlo y jugar Y no se les cae por la calle Que son monos, eh Que son monos Mini Bruno y Mini Abril, eh ¡Qué guapos! Estoy por ponerme a jugar yo con ellos Bueno, no, 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 no Que tengo que hacer la pañalera ¿Preparados? ¿Listas, estrellitas? Os va a encantar la pañalera Veréis que ropa más bonita Lo primerito de todo Dos bodys para cada uno Los chubasqueros para bebés Fijaos que bien que están Con su capuchita Con cremallera para poder cambiarles el pañal fácilmente Y totalmente impermeables Brazos, piernas, son fantásticos La cosa más mona del mundo Los conjuntitos para salir Ponerles guapos Mirad con sus gorritos y todo Es que son igualitos en azul y rosa Y a mí me encanta llevar a Bruno y Abril a juego Otro conjuntito este Todavía un poquito más abrigado Mirad, es de lana Lleva borrellito aquí en el gorrito Y también con la cremallera fácil de poner Y quitar, bajar y subir Y poder cambiarles cuando se manchan ¡Guau, guau, guau! No me digáis Estos chaquetones con sus bolsillitos Mirad, es que esto es una monada Es como los nuestros, como los de los mayores Con sus gomitas aquí En sus botoncitos Para abrir y cerrar, por favor Bien enforraditos Con su gorrito ¡Qué abrigaditos que van a ir Bruno y Abril, eh! Además de guapísimos Otra cosa, estrellitas Que no debe de faltar En las pañaleras de otoño e invierno Son los saquitos de los bebés Porque los metéis aquí dentro Ellos sacan los bracitos por aquí Y si se quedan dormiditos No se destapan, ¿veis? Porque como está todo cerradito Es una monada Este es el de Bruno Y este tan mono Es el de Abril ¡Contenta estoy! Y es que me encanta Cuando preparo pañaleras tan monas Por favor, con esta ropita Ay, bueno Pues esto puede ser un pijamita O también puede ser un mono calentito Porque es que, claro Como lo hacen todo tan bonito Eso sí, una cosa que tengo que decir, eh Señores fabricantes de ropa de muñecos Hagan el favor de hacer más ropa de niño Por favor Que me cuesta un montón encontrarla Y tachán Y tachán Mirad que pijamas De unicornio Es que me encanta Las orejitas El cuernecito Es que es una monada Bueno, pues aquí los tenéis Tapaditos Y bien calentitos Para ponérselo en su cunita A veces Para estar por casa No me gusta ponerles ya el pijama Si no es de noche No van a ir a dormir Entonces Me gusta poner Este tipo de mallitas ¿Veis? Que van cerradito de los pies Y así No agarran frío Y unos bodys Entonces este tipo así de ropa La tengo siempre preparada Para eso Para los días que llueve O no vamos a salir Y queremos estar en casa ¿Os gustó o qué estrellitas? Y ahora Voy a abrir Esta ropita nueva Y la ropita Como veis es igual Pero la de Bruno La vamos a customizar un poco Por aquello que os decía De que me es muy difícil Encontrar ropa de chico Entonces bueno Vamos a cambiar algunas cositas Ahora lo veréis Ahora lo veréis ¡Ay! Que guapos van a estar Pues ya lo he abierto Estrellitas ¡Uy! ¡Uy! Es que esto es para verlo Pero detenidamente Porque vamos Yo no he visto Un traje de bebé Más espectacular En mi vida Si parece que se van Al espacio A la luna Yo que sé Mirad Que cosa más bonita Si es que lleva purpurina Y todo Aquí en el borriguito Del gorro Por favor Pero que detalle Y los adornos La paloma de la paz El símbolo de la paz Pero por favor Pero si es que es precioso Estas son las botitas Que vienen llenas de purpur ¡Ah! Lo que ven mis ojos ¿Llenas de purpurina? ¿Y de que más? ¿Que veis ahí estrellitas? ¿Que son? ¡Ay! Que nos toca celebrarlo Que están las botas Llenas de estrellitas Por favor Nos encantan Nos enamoran Nos alucinan Nos chiflan Las estrellitas En historias de juguetes Ya lo sabéis Cada vez que vemos Cada vez que vemos un juguete Una muñeca O un producto Que lleva una estrellita O muchas estrellitas ¿Que hacemos? ¡Uuuu! ¡Que lo celebramos! ¡Echando mucha, mucha, mucha purpurina De estrellitas ¡Más, más! Que por aquí falta Por aquí falta más ¡Uuuu! ¡Viva las estrellitas! ¡Viva! ¡Ay, estrellitas! Mirad como lo pongo todo Cada vez que lo celebro Vamos a vaciar esto Luego me toca limpiarlo ¿Qué os pensáis? No se puede quedar así Como una cabra estoy Bueno Pues aparte de recoger todo esto Tengo que buscarle Otras botas De otro color a Bruno ¿Vale? Y también le vamos a buscar Otro gorrito Y así tampoco van exactamente Exactamente iguales Y customizamos un poquito El traje de Bruno ¿De acuerdo? Vale, pues allá vamos Aquí traigo Un cajón Que tengo entero Lleno de zapatos Y aquí tengo el otro Hay que buscarle a Brunito Una bota perfecta Para su traje galáctico Mirad Esta no está nada mal Y esta gris También me gusta mucho Vamos a ver Que más estas de pelo Es que abrigan un montón ¿Verdad? Estas son más para el agua Pues 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 Marrón Yo creo que no Pues mirad Yo creo que las primeras Que hemos visto Entre esta y esta Cualquiera de estas dos Le puede quedar súper bien Vale El novio y la novia Vamos Que os cambie esa ropita Y os ponga bien guapos Con la nueva ropita de invierno Ay 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 Estrellitas No os lo vais a creer Lo guapos que están Los dos Mirad por favor ¿Y qué tal? ¿Qué opináis? ¿Cómo ha quedado Bruno? ¿Lo he customizado bien? ¿Os gusta? Mirad lo que he hecho ha sido No ponerle el cinturón ¿Veis? Que sí que lleva abril Pero Bruno no Se le ha quedado esto más holgadito Y luego pues le he cambiado El gorrito Le he puesto este Y yo creo que así Está mucho mejor ¿No? ¿Eh? Menudo traje Que lleváis por favor Y lo abrigadito Es que vale Es que me encanta Y si le ponemos el gorrito Ahora veréis como queda Que queda súper bien Ay 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 Qué guapa Y qué abrigadita Con ese gorrito dentro Luego este por fuera Bueno bueno Aunque te caiga yo que sé Un kilo de nieve encima Ni lo vas a notar Abrir Y aquí tengo La pañalera Que os he enseñado al principio Con toda la ropita de invierno Que también os he enseñado al principio La vamos a cerrar Y esto ya está ¿Os gusta Bruno y Abril? Si es una sirena unicornio No se puede pedir más Ay pero qué ideal Es que quedáis al lado De esta súper pañalera O sea una súper foto Venga Decir patata Muy bien Si, ¡es un poco más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!